Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo arrugar la tela sin utilizar elásticos ni estar halando el hilo solamente utilizando este alfiler que lo vamos a colocar acá en el prensatela en esta partecita como ven aquí hay una aberturita al bajarlo de esta forma yo voy a meter en esta partecita el alfiler y ya me queda así cosemos y la tela me queda arrugada voy a explicarles cómo aprender a arrugar las telas por ejemplo si yo quiero hacer una falda de varios tiempos y en uno de los tiempos va arrugada lo primero que hacemos es esto esto es lo más esencial pues que uno sabe que voy a arrugar la tela coso la tela de esta forma y ya tengo la costura hecha y yo voy a comenzar a hacer este procedimiento entonces voy arrugando y si son varias partes me ocupa mucho tiempo para yo poderlo hacer que también se puede hacer pero hoy te voy a enseñar a hacer un pequeño truco que es algo sencillo que a medida que vas cosiendo la tela te va quedando arrugada inmediatamente vamos a hacerlo con el alfiler es algo sencillo tú ves el pie el pie tiene una partecita por acá que puedo meter el alfiler de esta forma meto el alfiler por acá y ya me queda ya me queda ubicado en esta parte y comienzo a coser en esta para hacer este arrugado debo de tensionar el hilo en esta forma que me quede bien apretadito para que me pueda arrugar bien la prenda y en esta parte de acá lo nivel lo que me quede entre 4 y 5 que me quede flojo y comienzo a coser y ahí se van dando cuenta como como la prenda me va quedando arrugada aquí está bien arrugada podemos soltarlo un poquito para que no me quede pues tan arrugada y se dan cuenta que mientras hago la costura y después me pongo a arrugar la prenda con el alfiler me queda perfecta y ya ahí vamos graduando el ancho necesaria mire que bien que solo utilizando el alfiler y tensionando estas partes de la de la máquina miren como quedó de bien arrugadito y si me queda muy arrugado entonces puedo irlo ubicando de la forma que yo quiera aunque aquí no es necesario que queda todo bien parejito bien bonito también les voy a enseñar de otra forma que ya no es con la aguja sino con hilo caucho con este hilo lo enrollamos en la bobina que quede bien bien estiradito de esta forma y lo metemos en el carretel y también es otra forma de arrugar o aprender como coser las blusas que llevan elástico en varias partes de la blusa por ejemplo hay blusas que llevan elástico en la parte de atrás tienen que mirar que esta partecita aquí les quede bien y no se les vaya a salir metemos el carretel en la máquina la bobina la bobina en la parte de abajo y lo sacamos como si fuera el hilo este hilo lo soltamos un poquito en esta parte que nos quede normal como para costura y lo colocamos nivel 3 o 4 y hacemos lo mismo entonces si tú tienes por ejemplo un vestido de niña vas a hacerlo arrugado en la parte de la cintura coge la parte de la falda y lo vas a coser lo mismo si vas a hacer una falda de varios tiempos vas a coser la parte que quieres arrugada cosemos de esta forma y de una vea va quedando arrugada miren como queda y ya vas a colocar las partes la parte que vas a coser vas a colocarla giras de esta forma si la falda no va a quedar tan arrugada sino medio arrugada la giras y la vas cosiendo y te va a quedar arrugadito lo mismo se hace cuando vas a hacer una blusa que lleva la parte trasera toda arrugadita vas a hacer lo mismo vas a coser diferentes dependiendo las clases de arrugado que le vas a hacer si son 3, 4, 5, lo que quieras y ya te va a quedar de esta forma entonces estos son los truquitos que les quería enseñar en esta tarde quiero que les saquen provecho que lo pongan en práctica y así puedan trabajar sin tanta complicación esto es todo por hoy el Señor les bendiga